Bueno, Conciencia Celeste es el nombre de nuestro programa que resume un poco nuestra estrategia de responsabilidad social y que habla desde cuatro focos, desde el consumo responsable, desde la participación ciudadana, desde la calidad de vida en el trabajo y desde el medio ambiente. Y cada uno de estos focos tiene una cantidad determinada de compromisos que París al 2020 tiene que cumplir. Todos en torno, obviamente, a la sostenibilidad. La síntesis, lo que busca un poco la campaña, es generar una nueva conciencia con respecto a los desechos y al mundo. Entonces buscamos hacer un cambio en términos del uso de las bolsas de plástico. Nos vinimos al mar porque el mar, de alguna forma, es como el principal foco en donde más impacta en el mundo con las bolsas plásticas. Celebrar este tipo de iniciativas, que lo que hacen es generar conciencia en el medio ambiente, poder reutilizar bolsas y generar que las nuevas generaciones aprendan de que no todo es desechable. Felicitar a los responsables que están detrás de esto y ojalá que se logre generar el impacto adecuado con esta campaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.